hola aquí en un prius 2018 la versión premium yo siempre tenía una visión de los de los híbridos que no me convencían que era una mala opción incluso por aquí los que siguen el canal han visto que pues no eran pues no no eran algo atractivo para mí y llevo cuatro días con este prius 2018 y que les puedo decir estoy sumamente enamorado de este coche vencido creo que es una gran gran tecnología a mí por ejemplo estos los prius nunca se me han hecho atractivos por afuera como que no sé hay que acostumbrarse pero después de manejarlo o sea cuando voy adentro se me olvida cómo es el coche por afuera me no me importa es una maravilla este coche por ejemplo el día de ayer hice 10 kilómetros en una hora y cuarto en una hora 15 minutos imagínense cómo estaba el tráfico o sea la ciudad estaba completamente detenida y este coche no gastó absolutamente nada de gasolina casi todo el tiempo iba con el motor eléctrico o sea no sé estoy completamente convencido ahora de los híbridos creo que me hacía falta manejarlo había yo manejado dos el chiquito el c y uno como estos pero los había manejado nada más una vuelta pero traerlo cuatro días no saben cómo ha cambiado mi percepción de que si me cambiaba a o no a una tecnología híbrida yo creo que sí yo creo que sí y además por ejemplo hoy que es un día de contingencia aquí en la ciudad de méxico o sea que varios coches no circularon por contaminación los híbridos y circulan todos los días eso es una gran 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 ventaja y miren aquí para finalizar me calificó el manejo o sea no fue muy bueno 76 de score ayer y 94 en el tráfico pero miren 3.3 litros cada 100 kilómetros es lo que está gastando o sea que está dando pues como 20 y tantos kilómetros por litro qué maravilla de tecnología espero tenerlo todavía unos días más para poderles hacer más vídeos y comentarles todo lo que voy aprendiendo en estos coches pero yo me quejaba mucho y no hablaba bien de los híbridos creo que sí podría llegar a tener un híbrido la verdad y además se maneja muy suave y lo que me impresiona que no suena nada cuando uno lo arranca pues es como si fuera un eléctrico no suena absolutamente nada qué bonito coche ahí ustedes comentenme si ya manejado un híbrido y qué piensan saludos